hoy les traigo un vídeo un poco diferente de web 3 gaming y vamos a estar hablando de diferentes creadores de contenido en especial para latinoamérica que recomiendo pero muchísimo son diferentes personas que traen variado contenido web 3 gaming ya sea tanto competitivo como obviamente theorycrafting como una gran variedad de juegos para probar les voy a estar mostrando un poquito lo que el canal de play to earn en donde yo también veo bastante y play y voy a estar hablando de algunos creadores de eeuu web 3 gaming que creo que han decaído bastante a recomendaciones anteriores que hacía hacia lo que son sus canales sin más preámbulos chicos nos vamos a este vídeo recomendando creadores de contenido y criticando un poquitito a los de eeuu o en verdad a los que no son de habla hispana vamos a comenzar por las recomendaciones de los creadores de contenido en el latinoamérica vamos a comenzar con de cocox él es un crear de contenido en web 3 gaming que es un contenido súper variado muestra diferentes juegos con vídeos la verdad bastante entretenidos así que se los recomiendo vayan y síganlo obviamente en twitter el siguiente creador de contenido es zaraf de sura él hace muy buen theorycrafting en especial de lo que es axie infinity sube diferentes metas y habla también obviamente del meta que está constantemente en top encontrando de equipos como un poquito salidos del libreto oficialmente de meta y generalmente probando absolutamente todos los equipos así que si le interesa aprender de axie infinity sin duda que zaraf es un creador de contenido bastante destacado en lo que es esta área después seguimos como que también de sura él es un caster de axie infinity origin pero además de axie infinity origin también obviamente hace stream de machines arena de los diferentes juegos del ecosistema de ronin y actualmente también está haciendo bastante stream de gran saga un límite te entregó códigos ayudó bastante a jugadores nuevos así que si tienen intención de probar este juego vayan de le follow a todas sus redes sociales y vean obviamente a muque en stream el siguiente creador también de sura es cap cap juega muchos juegos en especial también modas competitivos está jugando spider tanks está jugando magic craft lo sube constantemente tanto a youtube como a lo que es su tibia así que le recomiendo chicos que vayan a ambas partes a darle follow a lo que es este hombre porque sube de nuevo como mencionamos un contenido súper variado y bastante en entretenido un creador de contenido que lo vamos a recomendar después y obviamente como es de los grandes muchos lo conocen y es en efe pero en efe pero hace un contenido de gran calidad para lo que es youtube sube opiniones y generalmente analiza bastante los temas que tiene que hablar y el contenido que sube a lo que es youtube habla de diferentes juegos y está siempre dispuesto a estar probando diferente subió contenido gran sábado subió contenido diluvio y siempre sube obviamente contenido de axie infinity manteniendo a todos al día es una persona que hace un feedback siempre súper honesto de los juegos que pruebas y obviamente recomienda siempre juegos nuevos a lo que es la comunidad nos vamos a y las tablas a la hispana y también de el primero inglés también dentro de lo que es la creación de contenido clase crea contenido en inglés pero habla español que aquí también habla español ambos no sé si tienen raíces de habla hispana pero entiendo que ambos hablan fluido español no conozco más de su vida personalmente así que no sabría las razones del por qué pero sé que lo hacen y lo hablado con ellos así que no tienen ningún problema de que alguna duda competitiva tienen de spider tanks o de algún juego a obviamente preguntarles lo que son estos chicos clases se enfoca actualmente más en un estilo más competitivo diría de web 3 gaming ahí lo ven llegando al rango máximo de hecho en spider tank con un 98,4 porcentaje de victorias ya pasó esa época de fat que básicamente siempre como el tóxico que le pegaba x infinity no esa época ya la pasó ahora es un jugador súper competitivo que sube generalmente ese estilo de gameplay hace stream súper largos en lo que es youtube si quieren aprender de spider tank les recomiendo ver a lo que es classic games juega absolutamente todos los juegos de gala y más kagiyam es un jugador y creador de contenido variadísimo si hay algún juego nuevo créanme que kagiyam lo está probando hizo una guild que se llama new steam en donde tienen diferentes creadores de contenido y están probando constantemente lo que va llegando a web 3 gaming y además de una de las personas con la que siempre me entero plataformas nuevas yo no sé sabía lo de swift sube elixir launcher cuando comenzó de hecho por kagiyam diferentes plataformas la he enterado de esto por lo que es este creador de contenido así que sin duda es un poco jugoso a veces hay gente que le molesta eso a mí personalmente me río nomás así que no me lo tomo en ningún momento a peso creo que tienen que dar el solo y creo que obviamente tienen que estar atento a todo lo que sube y en las diferentes plataformas que está recomendando porque en general tiene códigos los repartes y es que ese es el acceso que se necesita y siempre está recomendando juegos free to play vamos a recomendar un canal de youtube entre medio es el de play to earn play to earn sube muchísimas noticias y super al día por ejemplo free to play juegos en solana o cinco juegos que se encuentran con web 3 gaming en steam o diferentes juegos que se encuentran con web 3 gaming en lo que es la epic store play to earn en lo que es la red de marvelex eso ni no kuni para los que no saben así que sí o sí tiene muchísimas noticias en lo que es play to earn y nfc game así que atentos aquí con esta página que es nada más informativa y a las personas como yo que son creadores de contenido estas páginas nos sirven muchísimo porque después obviamente creamos contenido encima de los juegos que acá se encuentran ahora vamos a hablar un poco de los creadores de contenido de no habla hispana sino que algunos de eeuu y que son más antiguos dentro de web 3 gaming que personalmente creo que cayeron bastante de lo que era anteriormente o como yo personalmente lo miraba anteriormente quizá me di cuenta algunas cosas quizás cambiaron la verdad que no lo sé en el caso de clasi y en el caso de caí creo que subieron mucho su contenido que hay ahora prueba muchísimos juegos siempre los probó pero sigue en esa línea hablando súper abiertamente de todos los proyectos criticando los es que sí diciendo que son buenos obviamente en el caso de que sean bueno clasi jugar competitivo está jugando muchísimo obviamente en lo que web 3 gaming pasó de solamente darle palo a x infinity a crear contenido hacer un jugador competitivo y enseñarle a otra gente a ser competitiva vamos ahora al caso de la gente en eeuu briser pasó a hacer mucho juego mucho contenido en sí de web 3 gaming a ser alguien que en sí está como en web 3 gaming pero siempre critica que no hay juegos de web 3 gaming y no juega absolutamente nada más que no sea para lo que básicamente lo 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 incentivan a promocionar no lo veo jugando alguno de los juegos free to play que básicamente los promociones gratis o se los recomienda la comunidad sin que él vea un beneficio directo no es personalmente obviamente hay decisión de cada uno hay gente que lo veo como modelo de negocio y que no hace contenido obviamente si es que no le pagan spike me gusta el contenido que hace en el sentido de que es súper variado referente a diferentes juegos web 3 gaming lo que no me gusta es que se lo pasa peleando todo el día con web 3 gaming porque trata de que lo sigan gente web 2 por así decirlo que es tradicional que voy a los nft entonces como que revienta un poquito los nft tirándole encima de los nft para que gente lo apoye por el otro lado y los trata de introducir web 3 gaming mucha gente también están siempre con el mismo post de que no hay juegos buenos web 3 cuando hay una gran variedad la diferencia está en que no les van a pagar directamente para lo que los proporcionen jake por ejemplo una de las personas con la cual me enteré de gala hace poco sufrió una caída pero pero desde arriba de la nube llegó pero a bajo tierra que le pasó jake se transformó mucho en chileo de token hablada de token de maximización de token de que van a ganar plata de que van a ganar plata de plata 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 gala no le gustó gala elijo y empieza a crear contenido más de web 3 o no te vamos a pagar más no te vamos a pagar por contenido lo cortaron no van a pagar más por contenido jake literalmente explotó hizo dos semanas vídeos reventando a gala después dejó de reventar a gala borró todos los vídeos ahora y le dijo es para todo el mundo que todo el mundo era un chilero porque era el único que no le pagaban básicamente en nuestra pequeña burbuja creía que todo el mundo le pagaban por hacer contenido cuando todos sabemos que en latinoamérica lo hacemos porque nos gusta lo que son los juegos porque lo hacíamos en web 2 sabemos lo que es el fort de lata en latinoamérica algo que no pasa en eeuu entonces entendemos lo que es ser honesto referente a la cantidad de contenido que hacemos sin chilear para un lado y sin toxiquear innecesariamente para el otro christos touch es secret alien stat con investigador por así decirlo de investigador por así decirlo de web 3 gaming que continuamente genera drama porque porque generalmente hace estas tier list que no son mucho tier list que enfocan juegos que no han salido lamentablemente todavía con juegos que han salido es del típico a persona que también dice que todavía no sale un juego web 3 gaming bueno porque los juegos web 3 gaming bueno que ha salido no le pagan directamente para lo que es el chileo no estoy diciendo que dentro le paga es probable que haya visto algún beneficio directo por él por hacer contenido y por eso de hecho lo está haciendo más abajo trata de reventar a aquí infiniti lo ha hecho en varios vídeos antes promocionaba aquí infinit incluso lo hacía bastante seguido no creo que haya visto algún beneficio directo más que el bull run que existía en ese momento y lo fácil que era generar dinero probablemente no empezó a generar y lo empezó a reventar al tiro no vio que le pagaban y empezó al tiro a pegarle palos eso personalmente en creadores de contenido lo considero súper 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 nefasto porque no es un creador de contenido abierto por así decirlo o honesto referente a que si sale un juego free to play que no le va a estar pagando y que va a dar beneficio para lo que el público al final con lo que el tiempo con el player no lo van a recomendar no son como cagui no son como clase y no son como un efetero no son como sura o como caps no son como sarraf no son como luke no son como de cocos en ese sentido que si hay algo free to play les van a enseñar los van a mostrar les van a decir que al chico esto está free to play está súper competitivo está súper bueno para lo que son jugadores competitivos que creo que generalmente los creadores de latinoamérica se enfocan más incluso play y clase por el otro lado que son creadores de contenido que ámbito competitivo no les da tanto y por eso obviamente caen un poco en lo que es chileo el play and earn todos nos dimos cuenta hace mucho tiempo yo lo mencioné de que inicié este canal en en este gaming y va a ser para gente más competitiva todos los jugadores competitivos de play and earn obviamente que ven beneficios respecto a esto y el otro obviamente descontancia y como en el caso de gran sago límite como en el caso de este la fantasy pero estar claro que son proyectos que uno puede entrar free to play que no necesitas un chileo por así decirlo de cuánto gano cuánto tengo que invertir y que no existen otros juegos web 3 que el que yo te estoy mostrando que es un poco la caída que han tenido creadores de contenido de eeuu y el alza que han tenido los creadores de latinoamérica que son bastante más honestos creo yo auténticos referente a lo que es su contenido díganme chicos qué opinan de esto yo quiero tirarle el palo a nadie aquí no quiero que gente seguir a nadie ni generó drama acá simplemente trato de hacerlo más transparente y una opinión personal frente a lo que yo también siento con estos creadores de contenido me enamoraba de varios de latinoamérica me gusta mucho lo que hacen creo que siempre hay que recalcarlo y subir los más y creo que hay que bajar un poco a los que al final ni siquiera son beneficiosos a veces para lo que es su propio público